Muy buenos días, queridos y queridas alumnas de Séptimo Básico. Les habla su profesor Javier Bastías, su profesor de Historia. Primero que todo, espero que se encuentren muy muy bien y seguros y protegidos en sus hogares junto a sus familias, siguiendo las indicaciones e instrucciones para evitar cierto contagio o problemas que puedan acontecer. Así que espero de verdad que se encuentren muy bien. También quiero aprovechar de felicitarnos enormemente por todo el esfuerzo, por toda la dedicación, por todo el tiempo que han dedicado a realizar las actividades distintas que hemos hecho durante este periodo, este proceso que ha sido complejo tanto para ustedes como para los profesores, pero donde ustedes han destacado, cierto, entregando responsablemente y haciendo a conciencia las actividades que hemos realizado. Por lo tanto, los felicito enormemente y espero que sigan con esa actitud firme durante este incierto tiempo que siga esta metodología. Así que los invito a que pongámosle, a seguir poniéndole esfuerzo, dedicación y atención sobre todo también a esta clase. El día de hoy nos encontramos reunidos acá para hablar sobre el tema que hemos trabajado y que finaliza la edad de la prehistoria y que se denomina la edad de los metales. La edad de los metales, chicos, ya sabemos que es el final de la prehistoria y que da inicio, da hincapié, da una cuña, cierto, una continuación a las grandes civilizaciones. El objetivo de la clase de hoy, cierto, es reconocer las principales características del periodo conocido como la edad de los metales. Características que son únicas de este proceso y que van nuevamente a, como les comentaba, a dar fin a la prehistoria y dar inicio a una nueva edad que se llama o que se conoce como la edad antigua. Ahora, que es donde aparecen las grandes civilizaciones. Por lo tanto, ahora los invito a comenzar esta clase. Primero que todo, vamos a situarnos geográficamente en un determinado lugar llamado o denominado la media luna fértil. Media luna fértil, cierto, es una creación, esta marca, cierto, del mapa es imaginaria y que se asemeja a una media luna. ¿Por qué es tan importante? Porque en esta media luna convergen ríos muy importantes, flujos de agua muy importantes y que ahí van a permitir que surjan asentamientos humanos o grupos humanos de gran importancia que van a transformarse en grandes civilizaciones. Se los adelanto desde ya, aquí la civilización egipcia, verdad, y acá la civilización mesopotámica, ya, mesopotamia. Por lo tanto, vamos a ver que es esta media luna fértil la que va a determinar el asentamiento de grandes civilizaciones o grupos humanos. Y obviamente determinado por los ríos. Estos territorios son bastante desérticos, bastante pobres en recursos naturales, pero, pero, con excepción de donde convergen estos ríos, va a existir una gran cantidad de recursos naturales. Por lo tanto, se va a permitir la vida gracias a esos recursos. Muy importante, chiquillos, que tengamos en atención este punto geográfico. Primero que todo, la edad de los metales data aproximadamente del 6000 a.C. hasta el 1000 a.C. Estas fechas, chicos, siempre son relativas. Recuerden que no todos los sectores geográficos pasaron por estos periodos de la misma fecha. Por lo tanto, son tentativas. Pueden que en algunos lados salgan menos o más años, pero es un relativo que vamos a trabajar hoy en día. También, ¿cierto?, es, como les comentaba, la etapa más avanzada de la prehistoria. Es la última etapa de la prehistoria. Y además, también, una de las características que vamos a ver el día de hoy es que se divide en tres etapas principales. El cobre, ¿cierto?, el bronce y el hierro. Las tres etapas que vamos a ver por qué se llaman de esa forma. Como les comentaba, esta es la división, ¿cierto?, cobre, bronce y hierro. A tener ojo y a tomar apuntes de estos elementos importantes. Primero que todo, la edad del cobre. Se inicia aproximadamente entre el 6000 y 6500 a.C., antes de la nacida de Jesucristo. Y culmina o termina aproximadamente en el 2500 a.C. Aquí se da inicio a la metalurgia como oficio predominante. ¿Qué es la metalurgia? Es la utilización de metales. Ya se van a encontrar metales y se van a dar usos que van a ser fundamentales para el desarrollo de las personas. También la metalurgia, ¿cierto?, se potencian los elementos más importantes de esta época, que son la agricultura y la ganadería. ¿Por qué razón? Porque con estos elementos se potencian porque son los que le dan alimento a las personas. Y recordar que el alimento y el agua son los elementos fundamentales para la vida. Y se van a crear herramientas, gracias a la metalurgia, que van a ser aplicadas en la agricultura y en la ganadería. Y es muy importante porque se va a dar una potencia o se va a potenciar estos elementos nuevos. Y aquí en este periodo se conocen varios metales donde los más conocidos, obviamente aparte del cobre, va a ser la plata y el oro. Elementos que se encuentran puros y en bruto en la tierra y que se van a golpear para modificar y transformar en herramientas. Como lo vemos acá, ¿cierto?, lo van a golpear y van a transformar en herramientas útiles para la ganadería y la agricultura. Como podemos ver aquí una imagen, ¿cierto?, probablemente de un clavo gigante, ¿cierto?, o un tope o una herramienta de cobre, la cual se golpea y se transforma y se modifica. El cobre tiene la característica de ser muy blando, muy manejable, pero no es tan resistente. Por lo tanto, ahí va a haber una problemática. Posterior a la edad del bronce, del cobre, perdón, donde se trabaja simplemente golpeando y modificando el metal, vamos a encontrar la edad de bronce, que comienza aproximadamente en el 2500 a.C. hasta el 1500 a.C. Y en esta etapa es importantísimo que se conoce o se utiliza el proceso de fundición. Aquí es importante porque acá las personas, el Homo sapiens, aprende a fundir el metal, ¿ya?, y es un avance enorme para la época y gracias a esto se permite crear o descubrir y manejar nuevos materiales, principalmente metales, que es la fundición, chicos, como acá en la imagen sale, es el metal en bruto que se obtiene de la tierra, ¿cierto?, de la minería, se extrae y se calienta a tal cantidad que el metal se transforma en un sólido, se transforma en un líquido, como acá podemos ver, y se le puede dar la forma de un determinado molde. Por lo tanto, eso es muy importante. Y aquí, chicos, las personas, el Homo sapiens, aprende que si es que usted mezcla el cobre con un poquito de estaño, que es otro material, otro mineral, se crea el bronce. Y esto se llama aleación de metales, la mezcla. Juntar estos dos metales y se crea uno nuevo y en este caso va a aparecer lo que se conoce como el bronce. La mezcla entre un 85% y un 15% aproximadamente de cobre y de estaño. Y se va a crear el bronce, un material muy moldeable y además muy resistente. Por lo tanto, va a cambiar todo el proceso y la creación de elementos y herramientas. En este periodo, en la edad de bronce, se da origen a las sociedades con mayor complejidad y con mayor y mejor organización. Recuerden que ahora va a existir la minería, la metalurgia y las sociedades se van a empezar a organizar en respuesta a estas actividades. Y además también va a ser muy importante que el bronce, este elemento, que es la copa de bronce, se va a dar un elemento nuevo que va a ser el comercio. Las personas van a empezar a comerciar con estos elementos principalmente en el mar Mediterráneo. Y miren, el mar Mediterráneo se encuentra justamente en esta parte de la luna, de la media luna fértil. Por lo tanto, va a ser importante que entendamos geográficamente dónde nos encontramos. El mar Mediterráneo une a Europa, que se encuentra acá arriba, a Asia, que se encuentra en este sector, y hacia el norte, ¿verdad?, se encuentra Egipto. Por lo tanto, el mar Mediterráneo va a ser importantísimo porque une a tres continentes. ¿Ya? Ojo con eso. Es un dato muy importante que nos va a servir de aquí en adelante. Finalmente, y la última parte de esta edad de los metales, va a ser la edad de hierro. Y este periodo se comenzó aproximadamente en el 1500 a.C. y se extiende, ¿cierto?, de ahí en adelante. Aquí se perfeccionan los hornos de fundición, ¿cierto?, para derretir materiales mucho más resistentes y duros, como lo es el hierro. El hierro hay mucha cantidad, pero es muy duro. Por lo tanto, se debió perfeccionar estos hornos para poder crear herramientas. Y además, aquí vamos a ver armas, armas de hierro, que va a ser un cambio bastante importante dentro de la realidad y de las condiciones de vida de estas personas. El hierro se va a utilizar principalmente para la elaboración de diversas herramientas de trabajo y además de guerra. Importante eso. Aquí, como podemos ver, encontramos hachas, asadones, os, palas, picotas, etc. Que van a servir para la utilización en la ganadería y la agricultura. Hasta el día de hoy, chicos, se utilizan estos elementos en la agricultura y en la ganadería. Os con eso también. Y además, y además, vamos a empezar a ver elementos de guerra. Principalmente espadas, principalmente lanzas, flechas, entre otros elementos importantes para la guerra. Muy importante, señoritas y caballeros, entender que la sociedad en este periodo de la edad de los metales se va a transformar. Se va a mejorar y perfeccionar. En esta etapa se transforman, ¿cierto? Y perfeccionan las actividades socioeconómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad se va a organizar y estructurar dependiendo de la actividad económica que realicen. Es importante ese elemento. Y también, por lo tanto, van a empezar a aparecer aquí, como vemos, la primera pirámide, ¿verdad? La primera pirámide social de estas sociedades. La primer grupo de jefes, sacerdotes y guerreros van a ser los grupos que controlan, ¿cierto? El conocimiento y además las armas. Ellos van a ser los que van a administrar estos y van a dirigirlos. También vamos a encontrarnos con los herreros, orfebres y comerciantes que van a ser los nuevos oficios que van a crear estos elementos de metal principalmente. Y por lo tanto van a tener una importancia muy relevante en la sociedad. Y ya más abajo, que son grupos de mayor cantidad de personas pero menos privilegiados, van a ser los grupos donde existen las otras profesiones. Panaderos, hilanderos, tejedores, arcilleros, entre otros. Y los ganaderos y agrícolas, los que trabajan en el campo. Por lo tanto aquí vamos a ver que hay una jerarquía importante según la actividad económica que se realice. Importante eso también chicos y chicas para tenerlo en cuenta. Las sociedades por lo tanto en esta época van a transformarse en sociedades mucho más complejas. Y grupos que se relacionan, ¿cierto? Con sus oficios y también por sus jerarquías. El oficio, la labor que hacen, va a darle la jerarquía social que corresponde. Los que trabajan en el metal y mantienen el conocimiento del metal van a estar más arriba. Los que trabajan en el metal van a estar un poquitito más abajo. Y finalmente los de los otros oficios y los del campo, de la ganadería y la agricultura, se van a encontrar en la base. Menos privilegiados. Como habíamos comentado, la economía de la edad de los metales, ¿cierto? Se va a diversificar y expandir por todo el mundo. Van a crear, ¿cierto? Medios de transporte nuevos. Medios de transporte nuevos que van a ser obviamente por mar. ¿Ya? Por lo tanto la creación de naves más grandes para el comercio va a ser fundamental en esta época. ¿Y en dónde se van a comerciar? A comerciar principalmente en el mar Mediterráneo. Se aplicó la ganadería y la agricultura y también la caza. Pero al mismo tiempo se potencia y perfecciona la minería, la metalurgia y la artesanía como actividad económica. Importante estos elementos. Como también, ¿cierto? La arquitectura que va a aparecer en esta época. En donde se realizan las primeras construcciones de las viviendas. Pero también sirvió para edificar monumentos relacionados con la religión y el culto a los dioses. Gracias a los nuevos avances, a las nuevas herramientas, se van a poder crear estos nuevos elementos. Y también van a destacar, ¿cierto? Los elementos que son el arte. Principalmente en joyas, ¿cierto? Y la construcción de herramientas también que van a estar muy adornadas. Señoritas y caballeros, espero que se encuentren muy bien. Los extraño mucho, a pesar de que los conocimos muy poco. Extraño mucho estar en la sala con ustedes, entregándoles los conocimientos y viendo sus caras. Espero sinceramente vernos pronto, reencontrarnos en las aulas de clase. Para poder realizar de buena forma este proceso de crecimiento, ¿cierto? Y entrega de conocimientos y herramientas que da el colegio. Les mando un muy fuerte abrazo, chicos. Espero que sigan poniéndole empeño, harto ánimo, harto empeño. En todas las situaciones que acontecen ahora, en estos difíciles momentos. Y espero vernos muy pronto. Un abrazo grande, chicos. Saludos. Saludos.